La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! Porque todos hemos visto datos de la República De qué gran economía tenía Cuba Que Cuba había comida Que en Cuba había de todo Que en Cuba había en carro Pero la gran pregunta Es la siguiente La gran pregunta que yo me hago Y mirando los datos Yo me la hice de nuevo ¿Por qué se hizo la revolución en Cuba entonces? Si Cuba tenía esa gran economía Y ese gran puje a nivel mundial Era un país que en muchos Como vamos a ver ahora En muchos aspectos Era un país líder A nivel mundial Pero ¿Por qué entonces ocurre la revolución cubana? ¿Qué es lo que estaba pasando realmente en Cuba? ¿Era solamente un problema de pobreza que había en Cuba? ¿Qué es realmente lo que pasaba? Yo estaba pensando estar de mucho en eso Y yo creo que es una combinación de factores Es una combinación de factores Pero yo pienso que comienza La gente piensa que La influencia rusa en Cuba Comenzó en el 59 Yo pienso que la influencia rusa en Cuba No comenzó en el 59 Yo pienso que la influencia Claro, esto es especulación No tengo una investigación Para apoyar esta opinión que estoy diciendo Pero pienso que la influencia rusa en Cuba Empezó mucho antes que el 59 Porque Rusia era un país expansionista Era un país imperialista En el sentido de que quería agregar Nuevos países al bloque comunista Bueno, se llamaban las repúblicas socialistas soviéticas Por una razón Era un país que quería llevar el comunismo a África Que quería llevar el comunismo a América Latina Y yo me imagino cuando ellos En el 17 cuando triunfó Rusia Y se sentaron ahí en su mesa Y dijeron Bueno, ¿Cómo veíamos el comunismo a África? ¿Cómo le llamamos a América Latina? Y se sentaron adelante de un mapa Y dieron a Cuba Y dijeron Bueno, pero mire esta isla aquí Una isla perfecta Una isla grande Es el que de Estados Unidos Sería ideal Pues tratar de poner el comunismo En esa isla Y en el 1925 Se fundó el Partido Comunista Cubano Muchos de los fundadores del Partido Comunista Cubano Cubano No eran cubanos Eran comunistas venidos De bloques comunistas europeos O de las internacionales comunistas Que se formaron en Europa Y de ahí Yo pienso que Cuba Tuvo Gran influencia Nosotros hablamos siempre De la De la Constitución del 40 Y qué avanzada De la Constitución del 40 Y cuántos derechos Tienen los trabajadores En la Constitución del 40 Pero nadie se pregunta Por qué Nadie se pregunta Por qué la Constitución del 40 Tenía tantos avances Y era porque La izquierda mundial La izquierda mundial Estaba concentrada En cambiar Cuba Y lo que le estaban metiendo A los trabajadores en Cuba Aparte de que existía la pobreza Porque vamos a hablar de eso también Pero obviamente existía pobreza Pero aparte de eso Aparte de la pobreza que existía Y aparte de todo La izquierda mundial Estaba haciendo un énfasis En Cuba enorme Por eso es que había Cuba tenía una de las uniones Laborales más grandes del mundo Se puso la jornada De 8 horas Cosas que son buenas Cosas que yo apoyo Pero son cosas Que siempre la izquierda Y los comunistas mundial Apoyaban Entonces yo pienso Que hay que tener en cuenta No sé si ustedes De acuerdo conmigo Que la influencia rusa En Cuba Empezó mucho antes del 59 Y yo pienso Que es una de las razones Por qué había tanta Infeliz La gente no era feliz en Cuba Por supuesto había pobreza Pero es porque es muy fácil Convencer a alguien Es muy fácil convencer a alguien De ser pobre Simplemente porque tienen Menos que los demás No sé si te estás de acuerdo Conmigo Es muy fácil Por ejemplo Los muchachos ahora En Estados Unidos Aquí los milenios Aquí en Estados Unidos Posiblemente vivan En uno de los países Uno de los mejores países En la historia de la humanidad No carecen de comida No carecen de agua caliente No carecen de nada Tienen carro Teléfono Arrecondicionado Y sin embargo Tú le preguntas A muchos de esos muchachos Acá Hoy por hoy En Estados Unidos Si quieren El socialismo Te van a decir que sí Y le preguntas ¿Por qué? Dicen Porque somos explotados Porque somos explotados Porque la clase capitalista Nos explota Hay un componente ahí De lavado de cerebro Un componente psicológico Un componente De que la izquierda Se aprovecha De la efervescencia De la juventud Para introducirle odio Para introducirle ¿No te parece Alexander Que las mismas condiciones O causas O procesos Que derivaron En la revolución cubana Deben haber sido Parecidas o similares A las que derivaron En el auge Del chavismo En Venezuela Y coincido contigo Plenamente En que se trata De montarse Sobre la ola De un deseo De cambio De un país Que quiere mejorar Pero Esa solución Que se propone Y que a menudo Es violenta Y que a menudo Lo que propone Es que se va a cambiar Para bien De una manera radical Termina convirtiéndose Pues en el opio De los pueblos ¿No? En el sentido De que Y es casi que una religión Nefasta Porque termina Desbaratando Lo que se pretendía Arreglar O sea Nosotros vamos a arreglar La república Porque no sirve Decía Fidel En esta república La gente está migrando En esta república Hay una gran desigualdad En esta república Unos pocos Tienen todo Y otros no tienen nada Lo bueno de Estados Unidos Es que la inmensa mayoría Tiene al menos Un piso de dignidad ¿No? Pero bueno Todo este discurso Y al final No arreglan La república Sino que destruyeron La república Ahora no se sabe Si tenemos república Ahora no se sabe Qué es lo que existe En Cuba Pero yo creo Que el tema El tema está en que la gente Dice Bueno Si aquellos Tenían tantas cosas buenas ¿Por qué Se puede hacer la revolución? Bueno Porque la revolución Jamás en la vida Dijo que iba a destruir Las cosas buenas Entonces Las personas dijeron Caramba Los revolucionarios Van a mantener Lo bueno Y van a arreglar Lo que no es tan bueno Entonces bajo ese discurso La revolución Nunca fue Antirepublicana Al contrario Como dijo Fidel en Nueva York Era un proyecto verde Como las palmas Nacionalistas Nunca Fidel le dijo A los que combatieron Con él Que iban a Quitarle todos los Negocitos que tenía Todo el mundo Que iban a cerrar Toda la prensa Que iban a acabar Con todos los productores Y que el Estado Iba a ser el monopolio En qué discurso El que Yo de verdad Le regalo un toti blanco Al que me busque Un documento histórico Antes de 1959 Donde Fidel Esbozara Tan siquiera Todas las medidas Que luego Tomó Para radicalizar La revolución Y para convertirse En un extremista Islámico Estatista Y convertirse Él mismo En el Estado ¿Dónde dice eso? No, no No lo dice En ningún lado Yo pienso Que el comunismo Le permitió a Fidel Castro Ser un dictador De por vida Y es por eso Que él lo escogió Ahora Hay que ver Hay que poner a Cuba En la perspectiva histórica Porque Los comunistas Hablan mucho de esto De lo mal Que estaba Cuba Antes de 59 De la pobreza que había Del hambre que había Muchas de las cosas Que dice Son absolutamente mentiras Y exhortan A las personas Que buscan los datos Pero Hay que poner a Cuba En la perspectiva histórica Y compararla Con otros países De ese momento En números Y hay que Estudiar un poco Sobre el nacimiento Del capitalismo También La gente piensa Que el capitalismo Viene de toda la vida El capitalismo Y los derechos Individuales Nacieron Hace apenas 200 años El mundo Se empezó a desarrollar A partir de ese momento Y la pobreza extrema En el mundo entero Empezó a disminuir A partir de la creación Del capitalismo Y a partir de que Los hombres son libres En muchos No son libres Pero la pobreza A nivel mundial Comenzó a disminuir Y hay que ver también Que el mundo Pasó por momentos Muy difíciles Al principio Precisamente Durante la república De Cuba Al principio Del siglo pasado El mundo pasó Por dos guerras mundiales El mundo pasó Por la creación De sistemas capitalistas En muchísimos países Importantes Pero a pesar De todo eso A pesar de todo eso El capitalismo Y el progreso En el mundo Continuó Y la pobreza En el mundo Continuó bajando Y del En 1900 En 1959 Hubo mejoros Y Al punto De que Cuba En el 1959 Era el tercer país Con mayor Producto interno bruto Per cápita En América Latina El producto interno bruto Es el valor De todas las producciones Del país Ese número Se divide Entre la población Del país Y da un número Bueno En el 1959 Era el tercer país Con mayor Producto interno bruto Per cápita De América Latina Hoy Te voy a decir Cuál es hoy Aquí tengo el dato Hoy es el número 12 De 20 países Me imagino que hay Alguna islita pequeña Por ahí Que tenga Un menor número Menor averaje Pero sabes que el PIB De Cuba Real Es probablemente Casi la mitad Mucho más bajo La mitad De que se declara Aquí tengo un dato interesante De 84 indicadores económicos De 84 indicadores económicos y sociales En Cuba Estudia Hechos por un estudio Que tengo acá Que después de lo puedo pasar El 87% De esos indicadores Ha bajado con la revolución Es decir Es decir que Cuba Está peor En casi todo Solamente De indicadores económicos Está 66% Peor En todos los indicadores Económicos De producción Y eso es Con mayor población Y supuestamente Después de una revolución Que ha graduado Cientos de miles De ingenieros Cientos de miles De personas Universitarias En todos los sectores Con una población Que es Supuestamente Mucho más saludable Que tiene una esperanza De vida superior O sea que Cuando tú analizas Si lo que dice La revolución Es verdad Cuba tendría que estar Ya en el primer mundo Porque si la gente Es más saludable Si puede trabajar más tiempo Si está mejor educada Entonces cuál es el problema Para desarrollarlo Sí, sí Mira Aquí hay datos interesantes Sobre la producción Cuba Era el primer país De la América Latina En producir azúcar Hoy es el número 6 De acuerdo a esta gráfica Que estoy mirando yo En tabaco Era el número 2 En hojas de tabaco Era el número 2 Hoy es el número 3 En arroz En el 53 Era el número 3 Hoy es el número 7 En frijoles Era el número 8 En aquel tiempo Hoy es el número 19 En cabezas de ganado Era el número 7 De América Latina Hoy es el número 22 En carne Lo mismo En leche Era el número 5 Hoy es el número El número 16 En café En café El número 7 En níquel sigue siendo El número 1 No ha cambiado En la producción de electricidad Era producida en 7 kilowatt Del 53 al 58 En averaje Por hora Hoy produce 9 kilowatt por hora Casi no ha cambiado Y la población se ha duplicado Más o menos Consumen lo mismo Como en cemento Era el sexto De América Latina Hoy es el 11 En cigarros En unidades de cigarros Sigue siendo el número 1 O sea que Lo único que se ha logrado Mantener es el vicio El vicio El cigarro La carne El huevo La leche La alimentación Todo eso está peor Todo eso está peor Cigarro y café Es lo único que se mantiene Y la población se ha duplicado Y la tecnología en el mundo ha aumentado Es increíble Yo sé por qué el cigarro Y el café se mantienen Porque la seguridad del Estado Lo que más consume es cigarro y café Porque cuando en una población En un país Mucha gente se dedica a la vigilancia Todos los vigilantes son Café y cigarro Todo el tiempo Entonces por eso El café y cigarro Es lo único que se mantiene Sí Ahora Esto es interesante Según esta gráfica Vamos a hablar de datos sociales Según esta gráfica Que estoy mirando yo acá En mortalidad infantil Cuba estaba en primer lugar En aquel tiempo Y hoy sigue en primer lugar Sí Que la gente dice Caramba Se transformó Todo No Ya éramos buenos En eso Sí Ahora En la mortalidad materna Por cada 100.000 Cada 100.000 nacimientos Vamos a decir Estaba en el quinto lugar En aquel momento Hoy está en el cuarto Solamente Mejoró en uno En un lugar Podemos hablar también De la cantidad de médicos Por cada 10.000 habitantes Por cada 10.000 habitantes Cuba estaba en el tercer lugar De los Un desastre Con padres Cuba es un desastre Ese gobierno nunca va a cambiar Mira Por cada 10.000 habitantes En médicos Cuba estaba en el tercer lugar De América Latina Hoy está por supuesto En el primer lugar Pero lo interesante No es eso Lo interesante es Es que A pesar de que Cuba Tiene el doble de médicos De muchos países europeos Lo interesante es Que Europa Con la mitad de los médicos Que tiene Cuba Tienen los mismos números Que tiene Cuba Más o menos Los mismos números En mortalidad infantil En esperanza de vida Con la mitad de los médicos Eso habla mucho De deficiencia De supuestamente Al final Al final Tú dices Bueno yo tengo un médico Cada 10 habitantes Caramba Pues que población Más enferma Correcto Porque si la gente Tiene buena alimentación Y la población Se mantiene saludable Si las campañas De vacunación Y todo funciona Y todo eso Realmente la intervención Médica en la sociedad Sería cada vez menos Igual que los policías Cuba tiene Creo Es el primer lugar Yo creo que en el mundo En policía por habitante Entonces dice Bueno Cuba es un destino seguro Bueno pero seguro A costa de que cada 3 cubanos Uno sea policía El otro día Cuando fuimos a Tampa Y fuimos a Orlando Tú puedes creer Que le dimos la vuelta a Orlando Y le dimos la vuelta a Tampa Y una cosa curiosa Que nos llamó la atención El Chucho nos decía Oye Tú has visto un policía Ni uno solo vimos Y ellos aquí En un segundo Se movilizan todos Pero no sé Donde están escondidos Sí, sí, sí Ahora mira Interesante En carros Cuba era el quinto país De América Latina En carros Hoy es el número 20 En periódicos Era el tercer país De América Latina Hoy es el número 16 En televisores Está igual Vamos a tener América Latina Son 20 y pico de países Bueno En este estudio Son 20 países Estamos hablando De 20 países Es importante Que lo digas Porque tú dices Bueno En carros Somos el número 20 No, somos el último Porque tú dices Bueno Ah sí El último El último De cuántos No Dices Bueno De 50 Mira El último En carro El último En teléfonos Saludares Y en el último Acceso al internet O sea Movilidad Y comunicación Dos factores Entonces No hay desarrollo Sí Y en teléfonos fijos En teléfonos fijos De casa En aquel momento Cuba era el tercer país De esos 20 Y hoy es el número 18 Per cápita Casi el último Claro Casi el último Porque la población Ha crecido Y así sucesivamente Mira Te puedo leer Otras estadísticas Mira En el 1958 Cuba tenía Más médicos Y dentistas Per cápita Que Gran Bretaña Holanda Y Francia Y una menor Mortalidad infantil Que Francia Y Alemania Esos son datos Bien fuertes Sí, porque son Los censos oficiales Sí, sí Estos son Aquí yo puedo Proveer a quien quiera Me pueden escribir Por Facebook Quien quiera Las fuentes De estos datos Que no son Que yo saqué de Facebook De un video De noticias falsas No, no, no Esto tiene fuentes oficiales Tiene el libro Tiene escritores Tiene gente que han publicado Esto en las universidades Norteamericanas En libros Serios Otro dato ¿Me puedes mandar los datos? Mándame los datos Para ver eso Sí Como no Lígate conmigo Por Facebook Yo te los mando Ok Mira En el 1952 Cuba tenía Las tasas Más altas De consumo Per cápita En América Latina De carne No especifica Qué tipo de carne Y me imagino Que esté la carne de cerdo La carne de res Todas las carnes Las tasas Más altas De consumo Per cápita En América Latina De carne Verduras Cereales Una de las más altas De teléfonos Y radios Como ya vimos Que los teléfonos Eran en el tercer lugar No sé Dime Pregúntame algo Y aquí te puedo decir Pero en general Todos los indicadores De Cuba Cuba está peor que nunca Y está peor que nunca Por gusto Simplemente por el orgullo De un grupo de personas Que no quieren reconocer Lo mal hecho Y que viven muy bien Y que no Como un muchacho dijo En la directa pasada Que no les importa Si el país se cae a pedazos Y no les interesa A ellos Cualquier Cualquier Peligro Cualquier cosa Que les vuela a peligro A su bienestar A sus A sus zonas de vida Ellos deciden No aplicarla Y no les interesa Que el país Se caiga a pedazos Que esté en ruina Que la gente Te pasa trabajo Quienes tienen Yo quiero decirle esto A todos los cubanos Que estén viendo esta directa Quien tiene sacrificada a Cuba No es el gobierno de Estados Unidos Quien tiene sacrificada a Cuba Es el gobierno cubano El gobierno de Estados Unidos No es responsable Por Cuba El gobierno de Estados Unidos Es responsable Por los estadounidenses Y en Estados Unidos Cada día Hay menos pobreza Bueno, por ejemplo Lo que te dijo Ricardo Larcón A ti En el video ese famoso Que es donde Todo el mundo Te empezó a conocer Que Te dijo que miraras el mundo Que las personas en el mundo No podían viajar Todas las personas Que estén mirando esto Y tengan acceso al internet Pueden buscar en el internet Las ventas de boletos aéreos En el mundo Y las ventas de aviones En el mundo Cada vez Hay más boletos Vendidos Cada vez hay más aviones Cada vez hay más vuelos Si el mundo Cada vez es más pobre ¿Cómo es posible Que la gente Cada vez viaje más? Entonces Y hay gente De todos los países Porque aquí mismo En Miami Beach Personas cubanos Que trabajan en hotelería Y llevan 30 años 40 años Trabajando en restaurantes En hoteles El otro día Estaba conversando Con un viejito Que es propietario De un restaurante En South Beach Y él me decía Mira En los 80 Los 90 Y todo eso Cuando Yo establecí el negocio La mayoría de los clientes Eran Propios de Estados Unidos Canadienses O europeos Y lo que he visto Increíblemente Es que En estos últimos 20 años El restaurante Se ha llenado De colombianos Peruanos Chilenos Brasileños Dominicanos O sea Personas de América Latina Incluso Personas de África Asiáticos Que eso es consistente Con los números Los números Te están diciendo Que prácticamente En todas las zonas geográficas Del mundo Hay un crecimiento Hay un boom En ese sentido Ah que hoy A mí la palabra igual Cada vez me molesta más Por supuesto Que las estadísticas Nunca te pueden dar Que todos los ciudadanos Del mundo Tienen el mismo ingreso El mismo capital La misma eso Porque ese sería El fin del mundo Yo no puedo compararme Por ejemplo Con mi abuelo Hay gente que dice No en Estados Unidos Hay personas que tienen Diez veces Lo que tiene otro Digo claro Pero es que mi abuelo Después de toda una vida De trabajo De emprendimiento Y de esto El otro No puede tener lo mismo Que yo Que me acabo de graduar De la universidad Sería injusto Sería injusto Está claro Que en la sociedad Hay personas Que han logrado cosas Y otros están por lograrla Y otros lo están O sea La igualdad Es el fin El fin Del incentivo A lograr nada A trabajar por nada Entonces Claro que es desigual Francia que Perú Ahora Lo que sí es correcto Es que cada vez más peruanos Y cada vez Cada vez más peruanos Hoy acceden A los beneficios De la vida civilizada Que tienen los franceses Hace más años Y pueden viajar más Y tienen internet Y tienen mejores condiciones Pero lo gracioso de esto Es la doble moral De la cúpula de poder De Cuba Porque por ejemplo Si ellos viven del turismo Si ellos viven del turismo Y viven de la remesa Y viven de comerciar Con compañías extranjeras Que son capitalistas Ellos viven De esa explotación Porque si La explotación capitalista Es la que le permite A alguien viajar Vamos a decir Viajar a Cuba Porque tiene dinero extra Porque ha explotado a alguien Vamos a decir Tú eres un dueño de negocio En España Y explota a tus trabajadores Y tienes dinero Y puedes viajar a Cuba Entonces Ese dinero que está Consumiendo Cuba Es dinero de la explotación Entonces ¿Es socialismo muerte? Pero para quién Pero espérate 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 un momentico Porque ahí has dicho Una cosa importantísima Tú sabes que yo fui a una conferencia Cuando estaba en la UCI En la FEU Dieron una conferencia Como de nuevas estrategias Del turismo en Cuba Y fíjate que paradójico Porque había mucha crítica Por los 19 campos de golf Que se estaban haciendo Y que se yo Y esos campos de golf Iban a consumir más agua Que no sé cuántos municipios En Cuba Por lo que los campos de golf Consuman la tierva Muchísima agua Y no sé qué Y que en Cuba No había agua Agua para eso Y que bueno En fin La gente no tenía agua Para tomar Y se iban a hacer Una infraestructura tremenda Para abastecer Los campos de golf Y resulta que un viceministro El turismo de turismo Estaba explicando Que decían Bueno sí El problema es que Hay que hacer Esos campos de golf Y hacer otras atracciones Para un turismo Dirigido a empresarios Y a personas Con más dinero Y con más posibilidades Porque realmente El 98% Del turismo Que viene a Cuba Es un turismo De estudiantes Es un turismo De trabajadores De familias De gente pobre Media y baja Oye Y la gente abrió Los ojos así Porque el tipo Te estaba explicando Que había que crear Cosas para que Vinieran a Cuba Los dueños de negocios Para que vinieran a Cuba Los grandes capitalistas Y te estaba diciendo Que eso era así Porque aunque Cuba Recibiera 4 millones De turistas Ingresaban poco Pues se gastaban Poco dinero Porque era un turismo De clase media baja De estudiantes Y de jóvenes En el mundo Entonces La pregunta era Entonces La clase media baja En el mundo Puede viajar La clase media baja Los estudiantes Los jóvenes del mundo Pueden visitar Otro país O sea Que al final Ellos se dicen Y se contradicen Constantemente En su propio mensaje Sí, sí Y una cosa Que a ellos Les encanta decir Les encanta hablar Sobre los pobres En Estados Unidos Que la gente vive En la calle En Estados Unidos Y bueno Cuando un cubano Viene de Cuba A Estados Unidos Y los que han llegado Que han llegado En Balsa Que han llegado Sin nada Han llegado Con ropa Con la ropa Que tienen puestas Solamente Y después Los jóvenes Que tienen un negocio De pintura Tienen una casa Como los conozco yo Gente de mi propia familia Que llegaron sin nada Que llegaron con un short Sin zapatos Y un culover roto Y hoy tienen casa Tienen negocio De pintura Tienen camiones Entonces ¿Cómo es posible eso? En un país Donde los pobres No pueden salir adelante Que están los pobres En la calle Entonces tiene que haber Lo que quiero explicarles A las personas Que estén viendo esto en Cuba Es que hay otras razones Por las que las personas Están en las calles Está la droga Están muchas razones Socioeconómicas Muchas razones De problemas mentales Pero ojo Para que la gente No se vaya a confundir Que en Estados Unidos De acuerdo a los estándares De los Estados Unidos Que son altísimos Hay a 40 millones de pobres No significa que hay 40 millones de gente Viviendo en la calle En Estados Unidos Hay gente en la calle Que no es pobre Y la inmensa mayoría De la gente pobre No está en la calle Porque de hecho Rachel, Elisa y yo Estamos contados Como pobres En los Estados Unidos Porque tenemos menos De 24 mil dólares al año Y somos tres personas Y no estamos en la calle Sobre la inmigración La inmigración Esa Cuba Durante la república Porque como yo decía Anteriormente Yo pienso que las personas Votan con los pies Hubo durante la república El 25% Del crecimiento poblacional De la república Fueron inmigrantes Personas que estaban Yendo a Europa Y otras muchas partes del mundo A vivir a Cuba Eso es un dato importante En mi opinión Porque como te decía Las personas votan con los pies Las personas se van De los países Donde no les gusta estar Hacia los países Donde quieran estar Entonces si Cuba Recibía Aunque sea Se van a criticar Pero se van Pero se van Aunque sigan criticando Pero las personas Votan con los pies Eso es indudable Y habla sobre El auge económico Que tenía Cuba A pesar de las guerras mundiales Y a pesar de la De la gran recesión Porque hubo una gran recesión En el 30 En el mundo Estuvo la primera guerra mundial La gran recesión La segunda guerra mundial A pesar de todo eso La mayoría de los edificios En La Habana Fueron producidos La mayoría de las grandes cosas Cuando tú te pares en el morro Y miras así hacia La Habana Casi todos esos edificios Fueron construidos O todos fueron construidos Durante la República Bueno y la revolución Sigue sacándole el asca A la República Porque todo el que visita Hoy Cuba Y va por La Habana Y ve los almendrones Y ve el vedado Y la arquitectura Y la Habana vieja Nadie en el mundo Visita Cuba A ver los edificios Hechos por la revolución Ni las calles Hechas por la revolución Ni la infraestructura Ni los parques Ni nada Que haya hecho la revolución El mundo visita Cuba A ver los restos De la República Y todavía los haya atractivos Todavía los haya lindos Cuando te doy 60 años de abandono El edificio Fox En la investigación Que yo estaba haciendo Los datos que estaban mirando El edificio Fox En La Habana Fue un gran éxito De la ingeniería cubana En ese año En que se construyó Se decía que En el mundo se creía Que no se podía construir Un edificio de concreto Más alto De hormigón armado De 19 pisos Y el Fox Rompió el récord En ese momento Y yo pienso que todavía Es el edificio más alto de Cuba Si no me equivoco El edificio más alto de Cuba Hace 70 años Que se construyó Eso da vergüenza Da vergüenza ajena Decir Que en Cuba No se construyó Un edificio más Cuando Cuando La Habana Lucía Como una ciudad Parecida a París Cuando La Habana Se parecía a París Como ciudad Y posiblemente Habían edificios Altos Más altos Que en París Porque en París No existía el Fox En aquel momento Ningún edificio alto Miami era No existía Miami Eran cuatro edificios Chiquiticos aquí De cinco pisos Y mira lo que es Miami Hoy Y La Habana Se ha quedado En el tiempo No disculpa Es que entró Roger con el micrófono activado Ya listo Y bueno nada Solamente quería decir eso Para que tú empieces La siguiente ronda Que fuera Yo quiero exhortar A los cubanos A que miren Porque muchas veces Estamos en la vida cotidiana En la búsqueda de la comida La cebolla El pan El aceite Y la gente no mira para el lado Y no mira Los detalles arquitectónicos No mira Y no No meditan Sobre 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 los materiales Por ejemplo Cuando yo voy a Cuba Y yo veo Esas casas antiguas Con esas escaleras de mármol Yo digo ¿Qué tipo de sociedad Fue capaz de construir? ¿Qué tipo de sociedad Fue capaz de construir Esta ciudad? No es esta sociedad Que estoy viendo aquí ahora Bueno Es como Es como mirar Es como mirar Dos mujeres Mirar Por ejemplo Eh Iba a poner De la iskra De ejemplo Pero bueno Para no personalizar Mirar Una Una temba Como decimos Allá en Cuba Elegante Con el pelo arreglado Con la piel cuidada Con esos alemanes Femeninos Pero al mismo tiempo ¿Sabes? Bien educado Y qué sé yo Ver una señora Bien plantada Y entonces Tener al lado Tener al lado O alrededor Pues Una muchacha Con las uñas sucias Que es el basurero Que hay todo En Havana En chancleta Con los carcañales Todo lleno de De cosas Mal hablada Sin dientes Con el pelo Torripiado Expectando Malas palabras Entonces Para mí Eso es comparar La república Con la revolución La república Se nos ha hecho grande Se nos ha hecho vieja Y la revolución Ha tenido 60 años Y en vez de dedicarlo En construir O reconstruir O mantener Lo que había Ya se ha derrumbado El 30% De la república Y eso que queda Todavía en pie Es más fino Más elegante Refleja Una vigorosidad Arquitectónica Y en todos los sentidos Que hoy Simplemente No existe Y ahí pongo Algo que me dijo Un peruano Que visitó La Habana Y que ya yo he dicho Esto en otras directas Pero lo repito Cuando yo miro Las huellas De la república En Cuba Es como si Me estuvieran enseñando Los huesos De un mamú Y me quisieran Convencer De que eran De un pollo Ahí lo dejo Entonces quería Decirle a Alexander Perfecto Que lo que él dice Se lo confirmo Que el comunismo No vino en el 59 Y no es que él piense Que pasaba No, sí Fue un hecho Dado Castro Visitó La Unión Soviética En el año 52 Y allá conoció A uno de los agentes De la KGB Que después estuvo En México Cuando ellos estaban Preparando la expedición Y que volvieron A verse en México Donde Donde ya Raúl Castro Le presenta a Fidel Castro Y incluso Al Che Guevara Lo acogen Porque ellos estaban Conspirando en México Estaban clandestinos Y el Che Guevara Lo detuvieron Con una tarjeta De este comunista Y hubo un Lograron sacarlo De Estuvo hasta Detenido En México Y es real El comunismo Ruso Exportó Agentes Exportó Por todos los continentes Y incluso En Cuba Había un Ruso Español Creo que De apellido Sánchez Otro dato Sobre la república Que se me olvidó Decir Fue el dato Sobre la alfabetización Que se habla mucho Por supuesto De Fidel Castro La alfabetización Y los analfabetos En Cuba Bueno Cuba tenía el cuarto lugar En alfabetización En América Latina Y eso es Importante decirlo Cubano era el último País del mundo Ni nada de eso En alfabetización Tenía un 76% De alfabetización Ahora Mira bueno Pero eso es terrible Había mucha gente En alfabetas Pero tú tienes que Ponerte en perspectiva De dónde viene el mundo En el año 1820 El 90% De los ciudadanos De Inglaterra Eran analfabetos El 90% De los europeos Eran analfabetos El mundo viene De una pobreza extrema Causada por tiranías Las monarquías medievales Donde todo el mundo Era analfabeto Donde el 90% De las personas Eran pobres Y vivían bajo El límite De la pobreza Extrema Y el mundo viene Desde que surge El capitalismo Viene de ahí Y Cuba Como todos los países Se ha mejorado En todos los aspectos Y mejoró Durante la república En ese aspecto Alexander Dice Félix Yo no sé quién es Félix Pero es un gran amigo mío Me imagino yo Que siempre Pone unos datos Que me hacen pensar muchísimo Dice que en Cuba Había 6 millones De analfabetos En la Cuba Antes del 59% Y me llama la atención ¿Cómo con 6 millones De analfabetos Exportábamos Todo lo que hoy importamos? ¿Cómo con 6 millones De analfabetos Construíamos el edificio Más alto de concreto Del mundo Y una Habana Reluciente Y venían a invertir Japoneses Gente del mundo entero Como tú decías 25% de migrantes ¿Cómo es que hoy Con el 100% Alfabetizado Se nos ha ido Un tercio De la población En los últimos años? Ahora están atravesando Ni que Todos los Centroamérica La juventud cubana Que no quiere Yo no tengo ningún primo Que quiera quedarse en Cuba No tenemos pan No tenemos aceite La autopista Sigue como la dejó Machado Y la perfeccionó Batista No han hecho más nada Que a la mar Y tres boberías Entonces La pregunta sería Félix ¿Sería que los Alfabetizados De aquel tiempo Tenían un sistema Que les permitía Desarrollar el país Y hoy todo el mundo Sabe leer, escribir Y es universitario Y no se nos permite Hacer nada? Digo yo Pregúntate a ver Sí Otra cosa que quería decir Elisar Es que Antes construíamos más Con el 1% De los arquitectos Ahora los arquitectos Están vendiendo pastica maní Bueno Ya no hay pastica maní Porque no hay azúcar Ni hay maní Claro El cambio Eres tú